Residente encuentra otra caneca de ron y se vuelve a inspirar en otro tema que lo lleva nuevamente por el camino de la melancolía por el cual nos conduce a través de toda una canción, recordando el vecindario La Calle 13 que tomó por sorpresa al mundo de reggaetón en aquel año 2005. Recuerdo yo de chamaquito ver aquel video en la televisión, específicamente en el canal Video Max y quedar asombrado con la cantidad de loquera que presentó aquel primer videoclip de la canción Se Vale Todo como muchas de las canciones que salían de artistas nuevos que quedaban en el aire muchos pensamos que ese tema se podía quedar en nada, que era un concepto demasiado loco pero lo que hizo que la gente quizás creyera un poco más en él era el famoso sello que había detrás de él, que era White Lion el sello que le dio era Proof para que todo el mundo dijera ok, esto viene respaldado de una compañía de reggaetón pero no parecen reggaetoneros los que están cantando lo cual más tarde nos demostraron que no, no eran reggaetoneros eran músicos, eran artistas creando diferentes tipos de ritmo sin ningún tipo de identidad en específica adelantando el tiempo y pasando los años de lo que nos enterábamos de aquel grupo era que existía el famoso Residente y uno de los músicos que estaba detrás y que era productor llamado Visitante pero más allá sabíamos de chismes, sabíamos con quién estaba casado Residente de vez en cuando o René conocíamos un poco de sus vidas, conocíamos que venían de Trujillo Alto conocíamos levemente la historia de alguien que fue, por un momento dado conocido como un hater del reggaetón pero que hace unos cuantos años atrás empezó a suavizarse un poco la imagen y llegamos al tema de René, donde después de par de palos como para el tema que vamos a hablar a continuación Residente nos contó paso por paso la historia biográfica de su vida, sus adversidades, sus inconformidades y sus problemas sabíamos que esta iba a ser la canción de lo que va a ser su próximo álbum que no termina de estrenarse desde el 2021-2020 estamos escuchando de él pero siempre sucede algo, tanto como la pandemia problemas en Palestina, con Israel o tiraeras con otros artistas que no son de su agrado con dos videoclips, con dos secuencias Residente nos mostró o nos fue llevando visualmente como más o menos él se sentía que fue lo que lo fue llevando a escribirle este tema llamado Ron en el piso para que entendiéramos él nos dejó un escrito donde dice el 23 de diciembre del 2021 murió mi primo Julián esa noche me puse a escribir un tema que se convirtió en otro junto con mi primo empezó la ruta rumbo a la calle 13 la calle a la que le debo todo esa noche el lápiz fue del tiempo que se va y el recorrido se queda la realidad es que frente a todo lo que ocurre en el mundo me he desanimado un poco con la idea de sacar música pero la verdad es que la única válvula de escape que tengo ahora mismo es la música así que este jueves derramos Ron en el piso con la participación de John Lewis y Sammo en ese primer video nos enseña que aquella noche que falleció su primo copa tras copa, trago tras trago lo fueron llevando a un cine simbólico en su mente que eso es lo que él representa en el video a recordar todos esos momentos de su carrera videos icónicos, canciones exitosas que marcaron y que hoy nos enteramos que su primo tuvo que ver en el inicio de dicha agrupación que marcó su vida y el mundo de la música entonces gracias al texto que él nos dejó nos deja saber que él tenía en su mente ganas de escribir un tema dedicatorio pero que qué mejor dedicatoria que hacer una canción donde le rinda homenaje a una carrera de tantos años aunque en la canción como tal Residente no hace referencia a temas viejos, canciones viejas si es como un recuento de experiencias que él vivió en distintas ciudades del mundo y países en vez de escribir una canción dedicatoria hacia él mejor se sentó a escribir una canción y un video que le rindiera homenaje a la carrera que él ayudó a empezar o sea su primo, Julián y como es recordando un concepto antiguo un concepto de antes que para efectos artísticos ya no existe porque era una banda, ahora es un solista pues junto con su primo Residente despide el concepto de Calle 13 derramando ron en el piso como se costumbra hacer con los muertos después que la imagen suya diera vueltas por distintas partes del mundo aquella imagen que representa aquel momento para la época que salió ese primer álbum de Calle 13 se convierte luego en vida real él sigue obviamente su ejecución de rapeo pero entre las barras él dice mientras amanece queriendo hacer las paces con mi hermano a ver si vuelve Calle 13 del hermano que habla es de su hermanastro Eduardo José Cabra Martínez mejor conocido como visitante en un momento dado y quien era el director musical de la banda más adelante le hace una aparición después de que Residente pasa a la próxima dimensión donde ya es el Residente de hoy en día y lo recibe la chica de baja estatura que participó en Ceballetoy que giró muchísimos años con el grupo después de ahí se encuentra digamos que con todos los personajes de la mayoría de las canciones exitosas del grupo las bailarinas de la canción Atrévete junto con el trompetista después se ve el delfín de la canción Muerte en Hawái con la muchacha después se pueden ver los personajes de la canción La Jirafa los borrachones de la canción El Aguante los hombres vestidos de monja de Karma Pueblo los bailarines de Cumbia de los Aburridos el pana del guiro de Vamos a Portarnos Mal hasta tiene una aparición su exesposa Denise Quiñones quien participó en el video de Tango del Pecado irónicamente bajo el personaje de Novia de Boda que ser el que hacía en la actuación pero es irónico que pues salga de esta manera su ex en un propio video musical pero no es la única después de ver el personaje de la canción John el esquizofrénico lo recibe otra ex la madre de su hijo Soledad Fandiño bajo el personaje que ella interpretó en el video musical de la canción La Vuelta al Mundo después mira lo que es su núcleo familiar y entre toda la familia y los personajes le dan la despedida al personaje principal que es el personaje representativo con las líneas en la cabeza a la juventud de aquel tiempo de lo que era un Residente Calle 13 By the way en la portada de la canción The Ron en el Piso le hacen homenaje a lo que es la portada original del álbum Calle 13 con el helado con el mantecado de varios sabores al mismo tiempo obviamente hoy en día sabemos que eso es un mensaje subliminal de que ese álbum lo que traía era distintos sabores distintos colores musicales obviamente como hemos visto en los recientes tiempos las canciones de Residente estos visuales cada vez son más y más importantes para entender el concepto de la canción yo pienso que sin este visual la canción se queda como en un 30% de entendimiento a lo que verdaderamente representa ese audiovisual que para mí le suma un 70% o sea ese audiovisual tú literal lo puedes ver sin escucharlo y vas a entender exactamente lo que él te quiere decir ahora yo quiero verle en los comentarios que tienes tú que decir acerca de este tema que te pareció que te pareció el visual voy a estar leyéndote respondiéndolos y gracias por ver el video recuerda darle like comentar nos vemos en la próxima esto ha sido Frecuencia Urbana ¿Has de la canción? foguete sandra Gracias.